bienvenidos a canal contable a continuación queremos mostrarte cómo podemos revertir un recibo por horario cómo podemos anular un recibo por horario ya que son dos cosas distintas te vamos a mostrar en este presente vídeo cómo puedes realizar ok empezamos con nuestra clave sol a operaciones en línea luego nos vamos a la sección donde dice personas luego nos vamos a la sección donde dice comprobantes de pago y aquí tenemos la opción que dice emitir nota de crédito en qué casos tengo que emitir una nota de crédito bueno le vamos a dar un clic y aquí nos dice en el caso que deseamos modificar el monto de un recibo por concepto de anulaciones descuentos y bonificaciones vamos a asumir que has hecho un contrato y por lo tanto el contrato no se dio entonces tienes que hacer una anulación simplemente nosotros tendríamos que elegir aquí el número de recibo y le vamos a dar en buscar ok aquí en el motivo de sustento nosotros podríamos poner que es en este caso anulación del servicio podríamos poner alguna observación ustedes necesiten luego aquí se nos da en los detalles del recibo por del recibo por horario que se emitió y simplemente nosotros le tendríamos que dar en continuar ok si nosotros le damos en continuar automáticamente nos preguntan si estás seguro de que desea emitir la nota electrónica entonces nosotros simplemente le daríamos en emitir nota de crédito y eso sería todo en el caso que nosotros deseáramos revertir el recibo por horario cuando se revierte un recibo por horario nosotros le damos en esta sección misma sección dice recibo por horario electrónico luego nos vamos a revertir recibo por horario y aquí nos dan los casos en el caso que se detecte que se haya consignado erróneamente los datos que identifican al usuario que prestó el servicio la descripción o tipo de servicio prestado es decir en el caso que nosotros no debimos emitir este recibo por horario electrónico o se emitió por error entonces simplemente aquí también tendríamos que elegir el recibo que hemos emitido y le vamos a dar en buscar y automáticamente nos sale aquí la pantalla y simplemente tendríamos que darle aquí en revertir recibo ok nosotros vamos a anular está con una nota de crédito vamos a poner aquí 101 luego le damos en buscar lo vamos a poner aquí anulación del servicio le voy a dar en continuar y le voy a dar en emitir nota de crédito y automáticamente se me emitió en la nota de crédito ahora lo que tengo que hacer es simplemente puedo descargar e imprimir este este comprobante de mi nota de crédito pero lo que quiero mostrarles es a continuación cómo sale cuando nosotros realizamos la consulta de nuestras de nuestros comprobantes vamos a ir a la consulta que dice a la opción que dice consulta emisor y vamos a poner los rangos de fecha que hemos emitido nuestros comprobantes yo voy a poner este primero que mensaje nos sale cuando ponemos cuando usamos la opción revertido y cuando sale la opción anulada o cuando emitimos con una nota de crédito que íbamos a poner el día de hoy 16 en buscar eso entonces aquí nos sale en este caso revertido para el caso nosotros usemos la opción de reversión pero si ustedes notan nos sale también la el recibo por horario que nosotros dimos y luego nos sale aquí la nota de crédito también la nota de crédito 101 pero en el estado no nos cambia el estado sigue siendo no anulado ok entonces es importante también que eso lo puedan considerar no sale aquí en el estado anulado cuando emites una nota de crédito pero se entiende que ya está anulado la operación porque cuando nosotros ingresamos al detalle de esta nota de crédito lo está vinculando contra este recibo por honorario entonces son detalles que podríamos considerar muy bien si nosotros desearíamos descargar los reportes simplemente que le podemos dar muy bien ese ha sido el vídeo de hoy señores no se olviden suscribirse a nuestro canal dejarnos ahí sus comentarios y estaremos viendo otros vídeos no